Tomás, 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 ¿me copiás? Sí. Lo primero que vivís es que todos dicen que tienen problemas de perros y uno dice, a mí no me va a pasar. En el 95 empezamos a ver perros en la nieve. Habló Pedro, habló Pedro. Dice que los perros, los perros los violos, violando para el cerradero. Perdemos por perros y fácil mil ovejas por año. Seis, siete. El Tierra del Fuego era famoso por su cordero, por su lana. Y se producía cantidad. Y en los fardos pintábamos un logo que decía producto argentino. Hace un rato me enteré de que en un campo, ahí donde estuvimos al fondo, encontraron 200 ovejas muertas. El efecto es que hoy tenemos establecimientos cerrados. Hay gente que ha tenido que despedir su personal. El problema en realidad viene de los pueblos. De Río Grande, Ushuaia y de Toluín. Hay mucha gente que cuando ya no quiere más su perro, se va y lo deja en el campo, lo carga en el auto y lo tira en el campo. El perro periurbano no es otra cosa más que un perro urbano que tiene hambre. Lamentablemente el perro tiene que buscar su comida y sabemos bien que el instinto del perro es matar. Es un cazador nato. Son perros que se han criado en jaurías en las zonas rurales. El perro vuelve 14.000 años atrás, que es cuando comienza la domesticación. Empezamos a defendernos como podíamos, cazando, con trampas. Lo primero que se hace es aumentar las recorridas, agarran un fusil. Es así, ellos tienen que mantener el sustento de la estancia y si la solución es eliminarlos, está en la decisión de ellos. Yo no podría hacerlo. Nosotros salimos armados, pero el perro es muy difícil. Cuando vos creés que te estás acercando, él te olió, te escuchó y te vio mucho antes. ¿Vos sabés que el perro está ahí y te está mirando? Lo peor es que no lo ves.